Don Chico que Vuela, Heraclio Cepeda Te paras al borde del abismo y ves al pueblo vecino, enfrente, en el cerro que se empina entre tus ojos, subiendo entre nubes bajas y neblinas altas. Adivinas los ires y venires de su gente, sus oficios, sus destinos. Sabes que en la línea recta está muy cerca. Si caminaras al aire, en un puente de hamaca, suspendido entre los cerros, podrías llegar como el pensamiento, en un instante. Y sin embargo el camino real, el camino verdadero, te desploma hasta los pies del cerro, bajando por vericuetos difíciles, entre barrancas y cascadas, entre piedras y caídas, hasta llegar al fondo de la quebrada, donde corres puñando el gran caudal de río que debes cruzar a fuerza, para iniciar el ascenso metro tras metro. Muchas horas después llegas cansado, lleno de sudor y lodo, y volteas la cabeza para ver tu propio pueblo a distancia, como antes viste la plaza en la que estás ahora parado. Ahí es donde le das la razón a don Pacífico Muñoz, don Chico, quien no soporta estas distancias que tú has caminado, y dice que ir a pie es inútil, y a caballo, tontería, que para estas tierras volar es imprescindible. Hace años que le escuchaste los primeros proyectos de vuelo y contrabuelo, fue cuando sentado, como tú ahora, al borde del abismo, viendo al otro pueblo, dijo dándose un manotazo en las rodillas, si no es tanto lo encogido de estas tierras, si no lo arrugado, montañas y montañas acrecentando las distancias, si a este estado lo plancharan, le ganábamos a Chihuahua, y ya ha vuelto llano a caminar más rápido, pero así como estamos, solo ha vuelto pájaros para volar quisiéramos. Y así fue como la locura del vuelo se le fue colando entre oreja y oreja a don Chico, como un sombrero de ensueño. Volar fue la única pasión que le impulsaba en el día, a otro día, a otro mes, para seguir viviendo un año y otro año más. Si no fuera por el ansia del vuelo, habría muerto de tristeza desde hace mucho tiempo, como tú me comentaste el otro día. Don Chico subía, tú lo viste muchas veces, al cerro más alto para contemplar las distantes montañas azules perdidas entre el baos que viene de la selva. Allí sentado en la piedra donde escribió su nombre, tú escuchaste muchas veces a don Chico. La tierra desde el aire está al alcance de la mano. Los caminos son más fáciles al vuelo. Qué cerca están los mercados y las plazas a ojo de pájaro. Los valles y los ríos y las cañadas y cañones. Los campos sembrados, los ganados en potreros lejanos, las ciudades nuevas y las viejas construcciones perdidas en la selva y al fondo del mar. Don Chico inventaba una prodigiosa geografía expuesta a los ojos en vuelo, ávidos ojos tratando de reconocer ranchos y rancherías, vados y ríos, caminos, pueblos, lagos y montañas vistas desde arriba, desde el sueño, desde el aire de un sueño. Don Chico regresaba al pueblo con la boca seca, abrazada por la fiebre de la aventura que les pesa la lengua. Le ves llegar a la plaza y tomar de la fuente de agua con las manos enjuagarse y refrescarse la cara y declarar muy serio. Señoras y señores, voy a volar. Recordarás como todos subimos y bajamos la cabeza para decirle que sí, que cómo no, que claro Don Chico que vuela y por dentro sentiste la risa alborotando el pecho y la barriga y tú aguantándote. Don Chico entró a su casa, agarró una gallina, la pesó minuciosamente, anotó la lectura de la balanza, midió la distancia que va de punta a punta de las alas, anotó eso también, acarició la gallina y la regresó al corral. Inventó un complicado cálculo para conocer la secreta relación existente entre el peso del animal y el tamaño de las alas que le permite vencer la gravedad y levantar el vuelo. Don Chico dudó un instante si era adecuado tomar una gallina para tal experimento. Una paloma de vuelo largo habría sido mejor, pero en su corral no había palomas. Habiendo encontrado la fórmula que explica la relación entre el peso de la gallina y el tamaño de sus alas, se pesó el mismo, anotó la lectura y aplicando la fórmula descubierta, calculó el tamaño de las alas que había de construirse para poder volar. Apuntó la cifra en su libreta, se frotó las manos y se fue al parque. El problema era ahora el diseño de las alas. Pensó que el mejor material era el carrizo, ligero y fuerte. Se detuvo un momento para dibujar con un palito sobre la tierra el esquema de su estructura. Satisfecho, lo borró con el pie izquierdo y grabado en la memoria lo llevó a su casa para recubrir la estructura nada mejor que el tejido del petate, la dúctil alfombra de palma. Una vez que hubo construido las alas, descubrió, molesto, que eran pesadas para su fuerza. Recordó la relación entre las alas y el peso de la gallina y no se atrevió a modificarla. Se suscribió a una revista sueca donde aparecían lecciones de gimnasia y dedicó algunos años a esta dura disciplina. Satisfecho, sintió como aumentaban sus bíceps, crecían sus tripses, se endurecían sus músculos abdominales, se marcaban nítidamente los dorsales y una potencia sentía nacer Don Chico desde el centro de su cuerpo. En el año sexto de su experimento, movía con destreza las alas, con sus brazos aleteaba con movimientos llenos de gracia, en un simulacro de vuelo, no de gallina torpe, sino de agilísima paloma. En el pueblo había un orgullo compartido. Don Chico prometió volar antes de las fiestas patrias y se le invitaba a los patios a simular el arte complejo del vuelo. Acudía siempre hasta que descubrió que tales convivios no eran nacidos de la admiración a su técnica, sino tan solo el interés de producir ventarrones en el patio que barrieran las hojas y basura todo el pozo. Unos días antes de las fiestas patrias, alguien levantó la cabeza. No se sabe si fue Ramón o Martín o Jesús el primero que lo vio. Lo que sí se sabe es que al instante todo el pueblo levantó la cabeza y vimos a Don Chico arriba del campanario con las alas puestas, iniciando cauteloso el aleteo que habría de conducirlo a la gloria. Detenía a veces el movimiento. Se mojaba con saliva el dedo y comprobaba la dirección del viento. Abría de par en par las alas y descansaba la cabeza sobre el hombro, semejante a nuestro viejo escudo nacional. De pronto, reinició el aleteo, arresortó la pierna derecha contra el muro del campanario para tomar impulso y apuntó el pie izquierdo hacia el porvenir, que tal era el nombre de la cantina que está enfrente de la iglesia y se dispuso a iniciar la epopeya. Alguien le preguntó, tocándole la punta del ala izquierda, ¿Va usted a volar, Don Chico? Seguro, respondió. ¿Y llegará lejos, Don Chico? Lejísimo. ¿Y de altura, Don Chico? Altísimo. ¿Al cielo llegará, Don Chico? Al cielo mismo. La cara de aquel que preguntaba se iluminó. Por vida suya, Don Chico, llévele al cielo este queso a mi mamá, que se murió con el antojo. Don Chico aceptó con ligereza el queso, buscando deshacerse del impertinente sin considerar el error que habría cometido. No se sabe si fue Ramón o Martín o Jesús el primero que hizo el encargo al otro mundo. Lo que sí se sabe es que al instante todo el pueblo subió al campanario y Don Chico siguió aceptando quesos y chorizos, dulces y aguardiente, tostadas y jamones para llevar al cielo. Cuando Don Chico resorteó la pierna derecha siguiendo la dirección al porvenir, abrió el espectáculo grandioso de sus alas. El pueblo escuchó el estruendo de carrizos rompiéndose y petates rasgándose en el aire y quesos rodando por la calle. Cuando el silencio volvió, alguien dijo, lo mató el sobrepeso, si no fuera por los encarguitos, Don Chico vuela. Fin. Este hermoso cuento pertenece al libro Cuentos raros e inquietantes. Gracias.